Vamos ahora a Alfredo, Alfredo Eduardo Flores Cerrado, que es de aquí de acá. Sí. También les voy a hablar de, en este caso se llama, distinguiendo enredos por polinomio. Sí, gracias. Bueno, gracias por aceptar mi plática. Pues sí, como les decía, normalmente uno cuando piensa en nudos, piensa como en una cuerda, que pues le enredamos, la movemos en el espacio y pensamos que está hecha como de un material que se puede deformar, que lo podemos mover. Ajá, pero vamos a decir que dos nudos son iguales, justo si puedo ir moviendo uno hacia el otro. Ajá, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrarlos, porque si yo no lo cierro, si yo lo dejo solamente así como una cuerda, pues cada movimiento que haga lo puedo revertir. Ajá, pero si yo lo cierro, por ejemplo aquí, tengo este nudo, que es el nudo más simple, que se llama el nudo trivial, que es este. Ajá, pero también podría hacer esto, podría como que torcerlo, y lo cierro, y pues me va a quedar como otra cosa, ¿no? Ajá, entonces me va a quedar, no sé, algo como, como así. Sí, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, uno se pregunta si es posible que yo pueda mover continuamente en el espacio, este de aquí, para ver que se vea como el que tenía acá arriba. Ajá, y pues si uno lo mueve y lo mueve, pues como que parece que no, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo demostramos? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es, vamos a usar lo que se llaman diagramas. Un diagrama es esto que hice aquí, es una representación plana de mi objeto tridimensional. Es como si le tomara una foto, o si le hiciera un dibujito, ¿no? Fíjense que, así viéndolo como una foto, pues depende de dónde yo lo tome, ¿verdad? Y también, si yo cambio mi nudo, si yo lo revuelvo, pues igual el diagrama ya no se va a ver parecido. Ajá, entonces tenemos un teorema, que sé que es el teorema de Reidemeister, que te dice, que si yo doy un nudo, si yo doy dos nudos equivalentes, con equivalentes me refiero a que justo puedo llevar uno al otro continuamente, y si yo doy diagramas de esos nudos, es decir, dibujitos como los que hice aquí, respectivamente, entonces, no voy a cambiarme en anunciado. Si yo tengo dos nudos y dos diagramas, este va a ser un diagrama de este, este es un diagrama de este, entonces, los nudos son equivalentes, este, lo voy a continuar aquí, si, solo si, puedo pasar del diagrama uno al diagrama dos mediante las siguientes movidas. Una va a ser esta. Entonces, aquí voy a explicar mi notación. Mi nudo, quién sabe cómo sea, pero en una región, me fijo en una región que se vea de esta forma, y la cambio por esta, o al revés. Lo que estoy haciendo físicamente, es que tengo una cuerda que va por arriba, y estoy haciendo esto. ¿Sí? También se vale hacerlo así. Entonces, localmente estoy cambiando mi nudo en el espacio, y esto lo estoy representando aquí, en el plano, con sus dibujitos. Es una movida, otra movida va a ser esta. Esta. Aquí lo que tengo es un cruce, tengo algo que se ve así, y abajo tengo una cuerda que va pasando, entonces la puedo mover así. ¿Sí? Y otra movida es esta. y esta otra. Aquí lo que tengo es que tenía aquí la cuerda, y le doy una vuelta para un lado, o la vuelta para el otro lado. ¿Sí? Entonces, con estas movidas, a esta le llaman movida 2, a esta le llaman movida 3, a esta le llaman movida 1, y hasta ya le voy a llamar movida 1 prima. ¿Sí? Con esas movidas, yo puedo pasar, si los nudos son equivalentes, yo puedo pasar de un diagrama a otro. En particular, como cada nudo es equivalente al mismo, pues cualquiera de sus diagramas, cualquiera de las posibles fotos que yo tome, pues puedo pasar de uno a otro con esas movidas. Ajá. Entonces, ahora lo que vamos a definir es lo que es un invariante. Entonces, este, acá. Entonces, un invariante de nudos es una función que a cada nudo le asigna un objeto. Ese objeto puede ser un número, puede ser una matriz, un polinomio, algo, le asocia algo. De manera que si K1 es equivalente a K2, una función, le voy a llamar una función F. Ajá. Entonces, F de K1 es igual a F de K2. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una función que la defino sobre los diagramas y esa función se preserva bajo movidas de Ray de Máster, entonces ahí tengo un invariante. ¿Sí? Yo puedo tomar mi nudo en el espacio, le tomo una foto, uso ese diagrama y como cualquier otro diagrama difiere por movidas de Ray de Máster, entonces está bien definido, lo puedo definir sobre el diagrama y además cualquier otro nudo equivalente puedo pasar de un diagrama al otro con las movidas y como si supongo que una función se preserva bajo las movidas, pues entonces ya se preservó en todo el camino, ¿no? Entonces, eso me permite definir invariantes. Hay un montón de invariantes. Uno de ellos es el llamado polinomio de Jones, ¿sí? Que es del que les voy a hablar. La forma en la que lo vamos a ver es una forma que fue descrita por Lewis Kaufman y al final es de los ochentas, como por el ochenta y ocho más o menos. Que voy a borrar este aquí. Tengan en mente este teorema de Ray de Máster. entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar un diagrama. Nos vamos a fijar en si el diagrama es este yo le voy a asignar el número uno. Sí, esa es mi función. A ese circulito le asocio el uno. Ahora, si el diagrama tiene cruces lo que voy a hacer es voy a tomar A. A es una variable entonces voy a construir un polinomio con variable A. Entonces va a ser A por este el valor que tomo aquí más A inversa por este. Aquí mi notación lo que me dice es que aquí tengo tres nudos diferentes. Tres cosas diferentes. Aquí pero todos son iguales por fuera. Lo único que me estoy fijando es en una pequeña región. La voy a cambiar por esta y la voy a cambiar por esta. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo esta fórmula es que si yo doy cualquier cualquier diagrama ya puedo ir calculando ah, me falta otra fórmula. Si yo tengo un círculo y algo adicional le voy a poner aquí unión ajena si tiene algo adicional que no lo corten en su diagrama en el plano entonces a este le voy a poner este término. ¿Sí? Cada círculo si me sale un solo círculo es uno y cada círculo adicional me va a ir metiendo este factor en mi polinomio. ¿Sí? Entonces por ejemplo si yo quiero calcular este pues elijo un cruce y hago esa este paso ¿no? Por ejemplo elijo este de aquí entonces uno sería como el que toma este de aquí así ¿Sí? Aquí lo cambié entonces va a ser a veces este más a inversa el que lo cambia ahora así que es así ¿Sí? Y ahora prosigo con estos cruces y así lo sigo haciendo ¿no? Ajá Esto no depende del orden elegido de los cruces porque al final tengo que deshacer todos de las dos maneras posibles y pues me sale una suma y la suma conmuta entonces no importa en qué orden lo voy lo voy desarrollando ¿no? Ok ahora pues estos términos están elegidos a maña ajá porque pues este si calculo tú dices no tú puedes darle tú puedes darle aquí a aquí b y aquí d ajá pero lo que quiero es que sea invariante entonces vamos a calcular cuánto sale aquí y cuánto sale acá y quiero que me dé lo mismo ajá entonces este pues aprovechando que ya tengo este de aquí este pues lo voy a tener que borrar entonces vamos a calcular el de este ajá elijo un cruce voy a tomar este de acá entonces la como guía visual la inversa este es la inversa ajá entonces va a ser a por cambiar el cruce aquí ajá más a inversa por el que va así ¿sí? y aplico lo mismo acá desde acá tengo a por y ahora es a por lo que salga de aquí ¿verdad? entonces va a ser como a por este entonces sería este así a veces este más a inversa veces el que está así ¿sí? sí es que aquí salen estos dos términos ajá pero luego de aquí también este lo puedo cambiar así que es este que multiplica por a ajá y el otro ¿no? el que va así que lo cambio por a inversa hasta la izquierda todavía no acabo todavía no acabo este nada más este nada más es este entonces este va multiplicado por a ajá y luego me falta este de acá ¿sí? pero la sección que ya habías deshecho ¿no queda ahí o quedó en la sección? ah perdón sí ¿verdad? este sí este quedaba así ¿verdad? sí así está sí gracias sí ¿verdad? sí y para el de acá pues hago lo mismo va a ser a inversa por aquí el a es este entonces va a ser así a veces este más a inversa a veces el que va así ya ¿sí? voy aplicando las mismas reglas para estos cruces ¿no? y ahora a ver si no me equivoco en las cuentas lo que tengo es que aquí aquí me da a cuadrada por este de aquí que se ve algo de esta forma ¿no? más o menos este a con este a inversa se anulan se hace uno entonces me queda este de aquí ajá pero aquí ya tengo un circulito aislado entonces aplico esta fórmula entonces me va a quedar menos a cuadrada menos a a la menos 2 todo este por este sin el circulito ajá más aquí este se hace uno me queda me queda este de aquí ajá y este me va a quedar a a la menos 2 por este ¿sí? entonces corroboramos las cuentas y aquí tengo a cuadrada a la menos 2 con este como este está bien definido pues este es el mismo entonces estos se anulan y me queda este ajá entonces este es invariante bajo la movida 2 ¿sí se ve? ajá ahora para la movida 3 pues podríamos hacer algo algo parecido ajá pero la movida 3 va a estar más fácil porque parece que la había puesto así no me acuerdo si yo calculo el valor de este puedo tomar empezar desde este cruce y entonces va a ser este es a entonces va a ser a veces este más a inversa veces el que va así así ¿sí? y ahora ya no voy a desarrollar eso me voy a fijar en qué pasa después de haber hecho la movida ajá entonces si yo suavizo ahora empiezo desde aquí si yo empiezo a modificarlo desde aquí este va a ser mi A entonces va a ser A veces este así más A inversa por inversas así ¿sí? ahora yo comparo estos dos este y este de acá si se fijan estos de aquí son esencialmente el mismo ¿sí? nomás estoy moviendo así ajá y este de acá puedo pasar de aquí para acá haciendo una movida 2 y luego otra movida 2 ¿sí? y como ya probé que se mantiene bajo movidas 2 ya tengo que este es igual a este ¿sí está claro? si yo en vez de ponerle A o A inversa le hubiera puesto A, B y C o lo que sea ahí al final me hubiera salido un sistema de ecuaciones y me dice como como quienes deberían ser estas estos términos ajá o sea por eso digo que están la maña ajá ahora ¿qué pasa con la movida 1? pues ¿dónde voy a volver? pues si ustedes calculan la movida esta igual pueden hacer las cuentas ya no las voy a hacer pero lo que pasa es que este no va no va a ser igual va a pasar esto le va a meter este factor menos A al cubo ajá pueden corroborar las cuentas haciendo el mismo procedimiento y si yo lo hago así me va a meter este factor menos A a la menos 3 por esto ¿sí? entonces sin ya no es invariante porque esa movida me falló ¿sí? para corregirlo si se fijan lo que pasa es que como que la diferencia entre uno y otro es que uno gira como para un lado y otro gira para el otro entonces como que hay que meter algo de orientación ahí ¿sí? entonces lo que voy a hacer es que al nudo le voy a dar una orientación le voy a dar una manera de recorrerlo ¿sí? uno puede corroborar que no, perdón le doy esta orientación primero ahora yo voy a definir en cada cruce un signo usando la regla de la mano derecha ¿sí? si se fijan este viene por aquí así este viene por aquí así entonces este cruce sería como positivo ¿sí? el signo viene de esta forma si se ve así está como como con la mano derecha este va a ser positivo y si se viera no sé algo así pues este este va así ¿no? entonces es negativo ajá este como la que va por arriba es el pulgar y el otro es el el anular ¿no? entonces el positivo y este es negativo ¿sí? entonces se puede corroborar que el signo no depende de la orientación que le di a mi nudo ahora lo que vamos a hacer es si yo tengo un diagrama ya no sé dónde escribir y no sé dónde borrar este si yo tengo un diagrama D voy a definir el right como el número de cruces positivos es decir los que se ven de esta forma menos el número de cruces negativos ese es el right ahora ¿qué pasa con el right? si yo calculo el right de este uno puede corroborar que no importa qué orientación le des a estos lazitos uno de ellos va a ser positivo y el otro negativo entonces cuando yo haga la resta la diferencia se va a anular entonces lo que voy a obtener es que el right de esta va a ser el mismo que esta ¿sí? ahora para la movida 3 si se fijan este cruce lo que estoy haciendo es como correrlo para acá y este de aquí lo estoy como corriendo para acá entonces va a tener el mismo número de cruces y con el mismo signo entonces el right de de esta movida 3 no cambia ¿sí? ¿y qué pasa con la movida 1? pues si yo calculo pueden ver que no importa qué orientación le dé a este pues este va a ser este positivo ¿sí? y no importa qué orientación le dé a este este va a ser negativo ¿sí? entonces aquí hubo un error que lo tenía bien planeado en mis diapositivas si hacen las cuentas les va a quedar así ¿sí? si ustedes hacen le meten aquí un giro que dé un cruce positivo les va a poner les va a agregar este pero al con signo negativo y si ustedes le dan un giro que dé un cruce negativo aquí les va a quedar positivo si pueden corroborar las cuentas ya no las hice entonces esto ya lo voy a borrar y entonces yo voy a definir ahora otro polinomio un polinomio F que lo que va a hacer es va a tomar este factor y le va a multiplicar menos A elevado a tres veces el right menos tres veces el right por el corchete de por este ¿sí? lo que dice aquí arriba es que cada cada uno de estos giros va metiendo un factor este no si estaba bien si estaba bien perdón porque este mete un factor positivo y cuando multiplico por este me va el mismo factor pero con exponente negativo entonces al multiplicarlos se va a hacer uno por lo que quedaba acá ¿sí verdad? o sea este término está planeado para que compense lo que cambia aquí ¿sí? y entonces este de aquí ya va a ser un invariante ¿sí? entonces la pregunta inicial era ¿podría ser que yo pueda pasar de este a este? y pues fíjense que si calculo el polinomio de este pues tendría que hacer esto ¿no? multiplicar por el número de cruces positivos menos negativos pero no hay cruces entonces ahí sería menos a la cero entonces no le aporta nada y su su corchetito es uno entonces este de aquí vale uno ¿sí? pero si yo calculo f de esto sí porque es menos a a la menos 3 el red por el 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 ah perdón está mal esto es así menos a a la esto sí gracias sí es ese ajá ok y este pues voy a calcular el polinomio de este para este pues primero calculo su corchete ya sé tendría que calcular cuánto vale esto ¿verdad? entonces el corchete de este es así pues elijo un cruce elijo este y sería a y este es el a el otro sería el inverso que sería a veces este de aquí así por fuera queda todo igual ¿sí verdad? ajá y más a inverso por el el que va así y afuera queda igualito ¿sí está bien? es que lo traía en mi diapositiva bien hecho pero bueno entonces este de aquí debería fíjense aquí podría volver a suavizar este pero voy a usar esta formulita de aquí de que le mete un menos a al signo entonces aquí no importa cómo lo oriente pueden ver que esta va a ser negativa entonces este de aquí va a ser a por menos a a la menos 3 por lo que quedaba después de haber hecho después de haber deshecho este giro pero si yo deshago el giro me va a quedar un solo círculo que es 1 entonces este de aquí es este por 1 ahora para el de acá tomo a inversa y este de aquí pasa lo mismo ¿no? tengo aquí un giro y no importa qué orientación le dé se puede ver que este giro es negativo también entonces igual va a meter un menos a a la menos 3 si yo lo deshago ya me queda un si yo lo deshago ya me queda un solo círculo entonces sería este por 1 ¿sí? entonces este cachito de aquí es este de acá pero yo quería todo esto ¿sí? o sea supuestamente voy a ver a la menos 1 corchete ¿no? sí oye entonces esta tercera relación del corchete si es literal o sea es que ahí tienes un enlace ¿no? el enlace del hub que como conjuntos pues si son dos círculos disjuntos ¿no? pero ahí realmente estás diciendo que es un lo que pasa es que aquí me estoy fijando en el diagrama en el plano por ejemplo aquí no tengo dos círculos disjuntos aquí están están cruzados en el espacio en el espacio si están pero si yo lo aplasto ahí chocan ¿sí? ok entonces ya voy a borrar mis estos acá para tener espacios ¿cómo? este es un círculo con dos giros ¿no? ajá con dos movidas uno pero hay que ver qué tipo de giro es ¿no? entonces yo le doy una orientación la que sea viene por acá así ¿sí? y entonces este también son negativos ¿no? negativo y este de aquí también es negativo entonces son dos giros negativos entonces al final si a este a este diagrama yo le llamo t ajá tengo que el corchete de t va a ser eh a por este que es este entonces va a ser a por eh a por menos a a la menos 3 más este de una vez voy a voy a simplificar este es a ver ¿qué estoy haciendo? es a por este este es menos a a la menos 2 ¿sí? más este de acá que es menos a a la menos 4 eh y eso es solamente este término ¿verdad? falta este de acá pero este de acá es a inversa por eh los dos son giros negativos entonces me voy a poner un menos a a la menos 3 al al cuadrado ¿verdad? porque me van a salir uno por cada giro y al final me queda un círculo como dijeron ¿no? ah, ojímetro entonces va a ser por 1 ¿sí? y yo hago las cuentas y ya me queda menos a a la menos 1 este menos a a la menos 3 más este este menos al cuadrado se hace más más a este es a la menos 6 a la menos 7 ¿sí? ok entonces ese es su corchete y si yo quiero calcular este polinomio entonces nada más lo único que va a hacer es multiplicarlo por menos a a la menos 3 veces el white pero como aquí todos los cruces son negativos este a ver déjame no los dice positivos ¿verdad? positivos lo que me va a calcular es a la menos 3 menos a a la menos 3 por todo esto ¿cómo? ah sí perdón a la menos 3 por el número de cruces positivos que era 3 ¿verdad? entonces sería a la menos 9 y bueno ya lo podemos simplificar todavía más pero o sea lo que hay que lo que hay que lo importante de aquí lo que hay que rescatar es que este de aquí no es este de acá ¿sí? por lo tanto estos nudos no son equivalentes ¿sí? era como la la conclusión ¿sí? y hay que checar las cuentas igual este igual se me fue un signo o algo así pero una pregunta ah bueno una observación es que habíamos dicho que invariante era que si yo tengo dos nudos equivalentes entonces van a dar al mismo objeto pero podría haber nudos que no sean equivalentes y que aún así vayan a dar al mismo objeto y eso sí pasa les voy a mandar mi presentación enviando un correo porque tengo ejemplos o sea hay ejemplos de nudos que no son equivalentes y que tienen el mismo polinomio asociado ¿sí? entonces chin, ese es un problema pero una pregunta sería ¿existe un nudo K tal que su polinomio en K sea igual a 1 y que K no sea equivalente a este al trivial es una buena pregunta ¿no? ¿podrá ser que exista algún otro nudo quién sabe cómo sea pero que que al final de hacer todas las cuentas su polinomio me dé 1 y pues esa es una pregunta abierta ¿sí? hasta ahora nadie ha podido demostrar si no existe demostrar porque no existe y si existe pues construirlo ¿no? decir quién es es una pregunta abierta y no sé ¿qué tanto tiempo me queda? ah bueno si no es sería como ¿por qué? o sea aquí estás concluyendo que no son iguales pero ¿por qué no? ¿cuál? el A menos A menos 1 menos A menos 3 todo eso más ajá y se va a estar multiplicado del otro lado por un menos A menos 9 porque son distintos polinomios ¿no? si lo hacemos lo hacemos pues tengo tengo A a la menos 10 ¿sí están bien mis cuentas? este más A a la menos 12 menos 12 menos 6 menos 3 menos 3 menos 6 menos 6 ¿sí? 16 ¿sí? están mal mis cuentas hice mal mis cuentas creo que de arriba cuando factorizaron cuando saltamos al menos A a la menos 2 o sea factorizamos A pero de los dos de ahí y el otro era A a la menos 1 ¿en qué pasó? o sea de ahí al menos o sea ya se factorizó el A a la menos 2 y el A a la menos 4 pero ahí no tenía factor ahí solo tenía uno factor A creo a ver ya me equivoqué en las cuentas ¿verdad? sí las tenía bien planeadas pero aquí me deberían quedar múltiplos de 4 ajá es otra observación aquí hay aquí hay un fallo en las cuentas sí les mando las cuentas correctas y con cuidado ajá pero lo que sí es que pues o sea son polinomios ¿sí? no me importan ni sus raíces ni nada o sea como polinomios son distintos sí lo que me había dicho esto de aquí es que si yo tengo equivalentes me va a dar el mismo polinomio entonces yo hago aquí y no me dio el mismo polinomio entonces ya no son equivalentes ¿sí? sí ok ¿más dudas? sí ¿te dice algo interesante resolver el polinomio? este pues nada muy conocido porque el polinomio surgió como por otro camino o sea es como como un accidente de esta cierta manera ajá recientemente se le ha dado una interpretación que es dentro de la física cuántica pero eso sí no lo manejo entonces como que no te lo vengo manejando pero como que tiene un significado que es este polinomio ¿no? originalmente es lo único que para lo que serviera para distinguirnos dos nada más sí ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ¿tiene como que sentido pensar en algún nudo como si agarramos si el ciclo lo hacemos pero no sé de manera ah bueno aquí aquí hay un problema que les metí un gol es que bueno si uno piensa en un nudo como una cuerda si da una definición matemática de una curva simple cerrada metida en el espacio pues puedo meter cosas como como que se vayan anudando infinitamente ¿no? ajá y no sé se van y se cierra por ahí se va haciendo entonces bueno hay que hay que quitar esto ¿sí? cuando un nudo pasa algo así se dice que es salvaje ajá aquí nosotros estamos con los que le llaman mansos ¿sí? un nudo manso lo podemos definir de varias formas pero una forma es como que se puede aproximar con polígonos como que existe una poligonal finita que la aproxima y que es equivalente a él entonces si nos restringimos a esa clase ya no hay problemas porque siempre podemos encontrar un diagrama que tenga una cantidad finita de cruces entonces ese proceso sí termina ajá y en los en los problemas en los que se han encontrado aplicaciones como por ejemplo en biología del ADN este pues todos los nudos son son finitos tienen un número finito de cruces ¿no? no se enrede una molécula infinitamente entonces tomar esta consideración de que sea manso parece como muy restrictivo pero aún así deja mucha teoría que hacer este otra cosa que podemos considerar es si lo estamos viendo como curva parametrizada pues que la parametrización sea continua y con derivada continua entonces si hacemos eso también podemos trabajar con esos nudos pero si yo les doy así definición de un círculo metido de alguna forma en el espacio pues si puede pasar esto ¿no? entonces este tipo de nudos se tienen que estudiar aparte esto que hice aquí no sirve para esto ¿sí? ok ¿más dudas? por ejemplo si hubiera bueno me parece curioso como en un nudo en 3D se plasma o se va a teorizar en 2D creo entonces para más dimensiones también sería este ¿se ha estudiado o se ha visualizado algunas cosas? este bueno ahí depende de que te refieras con más dimensiones por ejemplo si metes un círculo así una curva en cuatro dimensiones ya la teoría se vuelve a trellar porque todos los nudos son equivalentes la idea es como que no puedes atravesar los segmentos ¿no? pero como que te puedas por una cuarta dimensión y el área del otro lado ¿no? entonces este pues si metes así círculo ya no pero puedes meter en vez de un círculo meter una una esfera anudada ¿no? entonces eso quizá tenga más más chiste y si hay métodos para estudiarlo pero ya no son tan bonitos como movidas de rey de máster o sea este es un caso muy particular muy bonito pero también en el que hay muchas cosas que hacer ¿no? simplemente ya vemos aquí una pregunta abierta ¿no? y cómo la atacamos ¿bien? entonces me quedo con con nudos de una dimensión metidas en espacio de tres ¿se puede hacer? se puede generalizar ¿no? sí gracias ahora la dinámica es que hagas la pregunta al público para que se vayan en alguna de las preguntas este híjole una pregunta ¿esa? esa a ver y le dan no no este híjole una pregunta una pregunta ¿sí? yo no sé ¿sí? 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 no sé pues ¿cómo harían este? no sé este ¿cuánto sería eso? ¿qué es lo que habría que hacer? una movida una ¿sí? ¿verdad? y entonces si yo le pongo aquí si yo le pongo este así y aquí le pongo acá cruces como cuánto debería dar ah bueno y aquí se cierra así ¿no? así ¿y la entrada también? este aquí quién sabe ¿no? porque pero si me fijo aquí estoy haciendo varias movidas ¿no? así las estoy como concatenando ¿cuánto sería? ¿tú habías dicho la primera? a la movida 1 ajá entonces ¿tienes que hacer el movimiento? sería intercalar uno de otro ¿no? este no ¿verdad? porque es que voy a meterle otro antes ¿sí? así no ¿sí? ¿sí? según yo tendría que ser menos a a la 3k medios menos más menos a a la menos 3k medios ¿por qué el k medios? ah porque como son cabezas y se están intercalando va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2 y si lo tengo cabezas es que fíjate que siempre va hacia el mismo lado lo tengo lo giro lo giro ¿sí? yo visualizaría que más bien sería una suma o sea porque sería ir separando cada sección y al final saldría algo análogo ese es un método feo pero ¿sí verdad? ¿por qué? o sea esto y luego ¿qué más? todavía falta algo ¿no? por el por este ¿no? ¿sí verdad? ¿sí? entonces aquí nos lo damos porque lo hicieron entre todos ¿sí verdad? ok pues sí o la rompemos también bueno aplausos 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 aplausos